Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Regret. O su traducción al español Lamentar. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Anime Enthusiast. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 7. Rescate de Anbu. Al estar ubicado cerca del desierto, el sol era abrasador y el sonido de la cascada cayendo sobre el pequeño río enviaría a cualquiera la dicha eterna ante la idea de escapar de la alta temperatura, de ahí que se viera un pervertido con solo su vientre encima. El nivel del agua, como si estuviera de vacaciones. Esperaba disfrutar cada momento de los últimos días que tuvo, antes de que él y Naruto tuvieran que abandonar el lugar. Pensando mucho, Hiraya no pudo determinar el siguiente paso del entrenamiento de Naruto. Ya pasó un año y medio y Naruto logró aprender bastante. Sus habilidades de Taijutsu fueron impulsadas, dejando al descubierto, fácilmente, las habilidades de un Chunin de alto nivel. Naruto incluso logró crear un nuevo estilo de Taijutsu que depende en gran medida del elemento viento, lo que sorprendió tanto a Souhiro como a Hiraya en ese momento. También mejoró mucho su estilo de bastón, por lo que el propio Hiraya lo razonó para que estuviera a la par con un Chunin del clan Sarutobi y tal vez rivalizara con un Hounin al final de su viaje. Además, el entrenamiento relacionado con el chakra del niño progresó muy bien, siendo casi inmune a los ataques de Genjutsu y acaba de agregar cerca de 10 Futonjutsus a su repertorio. Hiraya se rió entre dientes al recordar al nuevo sensei temporal de Naruto, jadeando por la velocidad con la que Naruto aprendió los Jutsus y el hombre realmente pensó que el Rubio era un genio. Sin embargo, eso solo fue posible gracias al estilo de entrenamiento Kage Bunshin del Rubio. Sin embargo, persistía la pregunta sobre el próximo paso. Hiraya tenía un par de opciones para enseñarle a Naruto, que era presentarle el arte del Furuinjutsu, artes de sellar, o incluso enseñarle al Mokoso un nuevo elemento en el que confiar, en caso de que sus Jutsus de viento no fueran suficientes para someter al enemigo. El Furuinjutsu es el arte ninja más difícil de dominar y dudaba que Naruto estuviera interesado en los sellos, en lugar de simples etiquetas explosivas y sellos de almacenamiento, por lo que lo dejó a un lado y se centró en más ninjutsu. Ahora la pregunta era ¿qué elemento enseñar? Inmediatamente dejó fuera a Katon simplemente porque su principal afinidad era el viento. No tendría sentido que Naruto aprendiera dos afinidades muy ofensivas y dejara el lado de la defensa desprotegido. Además, pensándolo bien, Raiton tampoco sería considerado. Entonces eso dejó al Sanen con Toton y su Iton ninjutsu para que Naruto aprendiera para problemas defensivos. Toton sería su primera opción ya que es la principal afinidad de Hiraya, pero también tiene conocimiento sobre las técnicas de su Iton y cómo aprenderlas. Además, como Naruto tiene Fouton a su disposición, el ninjutsu elemental de su Iton podría ser muy útil. Además, el mocoso todavía tenía 15 años y bien podría estar aprendiendo a usar técnicas de Toton en el futuro. De repente, vio lo que parecía ser un cambio en el viento antes de mirar la cascada solo para que se cortara en sentido diagonal, probablemente como resultado de la técnica de la espada de viento. Luego, giró sus ojos hacia el lado opuesto de la cascada antes de sonreír mientras Naruto y Soujiro participaban en un combate completo. No sabía si Soujiro estaba haciendo todo lo posible o no, pero que Naruto se las arreglara contra este hombre fue nada menos que impresionante. Naruto estaba usando su bastón Poh mientras se defendía de los rápidos y mortales golpes de Soujiro antes de realizar una gran voltereta hacia atrás justo cuando Soujiro estaba a punto de darle una feroz patada en la cabeza. Mientras hacía sellos manuales en el aire, Naruto, luego, recogió aire a través de sus pulmones para Futon Daitopa, liberación del viento. Gran ruptura. Soujiro sonrió ante el ingenio del niño, pero concentró chakra en sus pies para que no se lo llevara el viento. Después de que el viento amainó, Soujiro desató algunos shurikens, antes de lanzarlos al aire y hacer algunos sellos manuales para Futon Kaiten Shuriken, liberación del viento. Shuriken giratorio. Al ver esto, Naruto inmediatamente se puso nervioso al ver que controlar shurikens era una técnica muy mortal a la que enfrentarse. Sin embargo, no tuvo que esperar tan repentinamente, Soujiro dejó de hacer girar los shurikens cerca de él y los envió a todos a atacar a Naruto al mismo tiempo. Al no ver otra forma de escapar del alcance de la técnica, Naruto aumentó la velocidad de los sellos manuales de cuatro secuencias y una vez más exhaló una pequeña ráfaga de aire, antes de controlar el chakra del viento para rodearlo. Futon Kaze no Tate, liberación de viento. Jutsu de escudo de viento. Después de que cayó la defensa, Naruto vio que los shurikens no estaban a la vista, por lo que se apresuró a atacar a Soujiro antes de que tuviera la oportunidad de controlar otros shurikens. Rápidamente concentró chakra en su bastón bo para alargar el arma y comenzó el asalto contra Soujiro con un nuevo kata que ideó. Consistía en un golpe de seis combos con el uso de la técnica Kage Bunshin. Sosteniendo el bastón bo con ambas manos en el área del pecho de Soujiro, inició golpeando al hombre en su lado derecho, haciendo que Soujiro perdiera el aire por un segundo, antes de que Naruto lo golpeara en el lado izquierdo, aumentando así el dolor. Al ver que el hombre estaba incapacitado, Naruto atacó las piernas del hombre con un poderoso empujón, antes de hacer girar el bastón y golpearlo en el hombro. Luego, Soujiro logró, más allá del dolor de ser golpeado con el bastón de Naruto, ver que Naruto aterrizaba el bastón en el suelo, antes de recurrir a él para mantener el equilibrio mientras lanzaba una patada superior justo en la barbilla del hombre, enviándolo a volar directamente hacia el suelo. Airedón de un nuevo Naruto estaba esperando con una secuencia de patadas, antes de aterrizar una en la cabeza del hombre, enviándolo directamente hacia abajo para sufrir el dolor inconmensurable en agonía. O eso lo habría hecho, si el Soujiro al que atacó no fuera también un Kage Bunshin. Tan pronto como el humo se disipó, Naruto escuchó aplausos detrás de él y se giró para ver a su Fouton-sensei, quien a su vez estaba demostrando una sonrisa de aprobación, considerando que Naruto mostraba algunas habilidades serias. Muy impresionante Naruto-kun. Ese clon mío recibió un golpe serio. Se necesitó una gran carga de mi chakra para evitar que desapareciera durante esa secuencia tuya. ¿Sería correcto asumir que es una de tus creaciones? Preguntó Soujiro a lo que Naruto asintió, antes de concentrar chakra una vez más en el bastón para acortar su mango para que el rubio lo colocara dentro de su funda. Sí, es Soujiro-sensei. El original no involucra el Kage Bunshin y termina con el cuarto golpe apuntando al hombro. Entonces, ¿ahora qué voy a aprender? Preguntó Naruto, todo entusiasmado, lo que se ganó una sonrisa de su sensei en reconocimiento. En realidad, Naruto, no hay mucho que pueda enseñarte que no puedas aprender por tu cuenta con el tiempo. Puede que no te des cuenta de que has estado aquí durante cuatro meses y has aprendido las tres formas de manipulación del futón. Dijo Soujiro, antes de ver la mirada desconcertada de Naruto al darse cuenta de que su entrenamiento elemental había terminado, pero Soujiro no estaba lejos de quedarse en silencio. Es con satisfacción que digo que lograste completar el régimen de entrenamiento que establecí para ti y por eso, creo que te felicito. Antes de ti, solo uno logró terminar mi entrenamiento y ese fue el Yondaime Kage Kage, que Kami lo haya hecho. Su hambre de alma poderosa en este momento sonrió Soujiro. Aprecio todo el entrenamiento que me diste Soujiro sensei y espero mejorar mis habilidades para estar a tu nivel, o al menos espero poder afrontarlo mejor la próxima vez que entrenemos sonrió Naruto, ganando un gesto de reconocimiento por parte de su sensei. Créeme niño cuando digo que no tardarás mucho en alcanzar mi nivel. Tienes una ventaja por la que todos morirían y esa es tu abundancia de chakra. Al usar la experiencia de Kage Bunshin, podrías crecer a pasos agigantados y probablemente convertirte en el mejor. Mejor usuario del viento en todas las naciones elementales. Creo que a ti, más allá de proteger a tus seres queridos, te gustaría establecer un nombre para ti, ¿no es así? Preguntó Soujiro, antes de ver a Naruto a sentir y continuar. Entonces, serás realmente famoso. Aprender el elemento Fouton requiere tiempo y chakra, pero se presume que cualquiera que domine el elemento será temido. ¿Recuerdas haber leído sobre los cuentos de Kage Tensu de Kaze Kagure, no? Él citó ese elemento viento es conocido principalmente por su imprevisibilidad, un minuto sopla hacia el oeste y el otro está en la dirección opuesta. Al ser un maestro del viento, puedes volverte aún más impredecible de lo que ya eres, Naruto, y me siento muy orgulloso de serlo. El que te ayudará a convertirte en el próximo Kaze Tensu sonrioso Ujiro al ver la expresión radiante en el rostro de Naruto. Arigato, Sensei, dijo Naruto mientras se inclinaba ante su Sensei, antes de escuchar la voz de Hiraya acercándose. Genial, te quedas con él durante cuatro meses y te inclinas ante él con respeto. Te quedas conmigo durante nuestro viaje y me llamas pervertido. ¿Qué pasó con el respeto? Refunfuñó Hiraya, ganándose una cálida risa de su Ujiro, pero pronto tendría que sujetarse el estómago cuando Naruto abrió la boca para hablar. ¿Por qué debería llamarte de manera diferente a como eres cero Sensei? Incluso admites que eres un super pervertido, dijo Naruto, ganándose un suspiro de consternación por parte de Hiraya al ver a Sujiro en el suelo inclinándose, mientras se sostenía el estómago para no reírse tanto. Ok, bromas aparte, Naruto, ya que tu entrenamiento terminó, creo que exageramos nuestra bienvenida en la casa de Sujiro. Ve a empacar tus cosas y mañana nos iremos, dijo Hiraya, ganándose un asentimiento de Naruto mientras simplemente caminaba hacia la mansión, dejando así a los dos ancianos solos para hablar. Entonces, ¿cuántos consiguió esta vez? Preguntó Hiraya, ganándose una sonrisa de Sujiro mientras mostraba lo que parecía ser el mismo disco usado para probar la fuerza de la afinidad del viento. Hiraya bien podría notar un aumento en el número de recortes que la última vez. 32 cortes en total. Simplemente increíble. No importa si hace trampa en el tiempo con el Kage Bunshin, es un prodigio y lo sabes. No tengo que repetirme más de dos veces al explicar la teoría y logró lograrlo. Todo a través de la práctica. Han sido unos últimos cuatro meses interesantes, lo puedo decir con certeza dijo Sujiro a lo que Hiraya sonrió. Con Naruto. Después de dejar a sus senseis, Naruto caminó tranquilamente hacia la mansión. El sol apenas se estaba poniendo y el hermoso tono naranja en el cielo prácticamente forzó una sonrisa en sus rasgos. Agregando la cascada al paisaje, era una imagen que guardaría para siempre en su mente. En cierto modo deseaba no tener que irse tan pronto. Sujiro sensei era estricto en el entrenamiento, pero Naruto podía ver muy bien que el del hombre es tan estricto como su propio impulso de ser más fuerte. Además, ser reconocido por un ser así fue como un impulso para el orgullo de Naruto. Sin embargo, sabía muy bien que por su bien y el de Konoha, Naruto necesitaba volverse más fuerte y, como tal, necesitaba mucha más experiencia de la que había acumulado desde que comenzó su carrera. Necesitaba luchar contra oponentes que no pensarían en contenerse en caso de una apertura como lo hacen Sujiro o Hiraiya. Necesitaba comprender mejor la idea de matar o morir que todo shinobi tiene que aprender a lo largo de su carrera y no podía aprenderla aquí. Después de llegar a su habitación, Naruto recogió un pergamino de tamaño mediano antes de abrirlo para revisar un kanji específico. Luego, colocó toda su ropa encima del pergamino, incluidos algunos libros que obtuvo de Sujiro para mejorar en Fouton Ninjutsu, antes de centrarse en un sello con una sola mano. Inmediatamente, cuando había un montón de ropa y libros, ahora lo único visible era el mismo kanji que ahora giraba alrededor de un nuevo conjunto de kanjis, lo que significa que este pergamino ya estaba lleno y por lo tanto no se podía usar. El hecho de que Hiraiya no pensara en enseñarle Fuinjutsu no significa que no pudiera enseñarle los conocimientos más básicos, como cómo sellar sus pertenencias personales dentro de un pergamino. El pervertido pensó en enseñar cómo crear etiquetas explosivas, pero luego pensó en no hacerlo. Después de sellar todo lo que había dentro del pergamino, Naruto se acostó en su cama y miró por la ventana mientras el sol se iba desvaneciendo poco a poco y afuera casi oscurecía. Sin embargo, justo cuando apareció la luna, los efectos de la batalla se agotaron y pronto apareció la fatiga. El chico ni siquiera escuchó los gritos de Soujiro llamándolo para cenar. Al día siguiente, una vez que todo estuvo listo, Naruto y Hiraiya pusieron comida afuera de la casa de Soujiro por primera vez en cuatro meses. Se sintió un poco incómodo para Naruto y Hiraiya entrar a la otra dimensión y tuvieron que tomarse un tiempo para adaptarse a este nuevo sentimiento. Wow, eso fue raro, dijo Naruto mientras sostenía su cabeza para que dejara de girar, sentimiento compartido por el pervertido. ¿Puedes decir eso de nuevo? Hombre, me olvidé de esta avalancha de dimensiones de viaje. Ahora, vámonos, Naruto. Hay un pueblo cercano a unas 10 millas en el que podemos establecernos y luego continuar hacia nuestro próximo destino, dijo Hiraiya, ganando una sintió Naruto mientras comenzaban a caminar. Aunque no dijo nada, Hiraiya no pudo evitar sonreír al ver al mocoso caminar con una sonrisa orgullosa en sus rasgos, antes de ver que el rubio iba a preguntarle algo. ¿Entonces Ero-sensei, a dónde vamos ahora y qué aprenderé? Preguntó Naruto, ganándose una sonrisa de Hiraiya. No te preocupes por eso por ahora Naruto, después de que nos instalemos, tomaremos un largo y agradable baño en el onsen. Ya sabes, relájate un poco. He notado que no dejaste que tu cuerpo sanara de mucha tensión en la que te puso Souhiro, así que todavía nos falta un periodo de relajación. Recuerda, todavía tenemos mucho tiempo para aprender más técnicas y entrenar más, explicó Hiraiya, a lo que Naruto asintió, mientras esperaba con ansias su destino. Souhiro-sensei fue muy estricto, pero al final, realmente logré aprender 10 nuevas técnicas que seguramente resultarán útiles en el futuro. Entonces supongo que tienes razón. Relajémonos un poco, dijo Naruto, antes de escuchar. El pervertido resopló al escuchar lo que creía haber hecho. Bueno, 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 esta es la primera vez. Uzumaki Naruto solo quiere pasar el entrenamiento para relajarse. El mundo está llegando a su fin, puedo verlo dramatizó Hiraiya, antes de sonreír encantado al escuchar a Naruto murmurar algunas malas palabras incoherentes. Dirigido a su sensei. Lo que podía decir es que le encantaba bromear con el mocoso. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron a la aldea y se instalaron dentro de una posada que tenía un gran once en público para que los dos descansaran sus cuerpos, bueno, en el caso de Naruto de todos modos. El pervertido dejó escapar un suspiro de relajación mientras dejaba que el agua caliente relajara cada músculo de su cuerpo, mientras colgaba sus brazos fuera de la piscina. Él, entonces, miró a Naruto solo para ver que el rubio estaba pensando profundamente una vez más. A Hiraiya no le gustó cuando Naruto hizo esto y la razón era claramente obvia. Cuando se le preguntaba, Naruto siempre mostraba cierto nivel de duda con respecto a la idea de relajarse mientras podía estar entrenando. En realidad, Hiraiya temía que el niño volviera demasiado hambriento de poder e inmediatamente se dispuso a hablar con él, como si escuchara sus pensamientos sobre estos temas inquietantes. Naruto, dime qué pasa. No pareces estar tan relajado, preguntó Hiraiya, antes de ver a Naruto echar un vistazo al pervertido por el rabillo del ojo, antes de mirar hacia el agua consternado. Oh, en realidad no es nada. Solo deseaba descubrir de antemano qué me pasaba, que la mitad de los problemas por los que pasó el equipo 7 no sucedieran. No estoy diciendo que me culpe por la deserción de Sasuke, eso es todo. Por su propia cuenta, ya sea que estuviera sometido o no a la voluntad del serio maldito. Podría haber cubierto más terreno en la academia y probablemente aprender toda la información necesaria, dejando así espacio para el material más avanzado que debería estar leyendo. Mi edad. Cosas como precisión, política, trampas, taijutsu básico, genjutsu básico. Todos ellos solo he logrado aprender después de todo el incidente de la deserción de Sasuke dijo Naruto, mientras seguía mirando hacia abajo, claramente sin dejar ir sus sentimientos. De arrepentimiento. Hiraiya para su turno al menos tuvo la decencia de asentir creyendo que al menos esta vez es diferente. Sin embargo, el mocoso se estaba engañando y necesitaba escuchar una o dos verdades. Naruto, será mejor que escuches atentamente lo que te voy a decir y será mejor que descartes ese pensamiento tuyo. Tal vez, debiste haber prestado más atención en la escuela, tal vez no. De todos modos, lo que pasó en el pasado es inmutable y no importará ponerse de mal humor por ello. Este sentimiento de arrepentimiento que posee está fuera de lugar. No puede simplemente esperar que las cosas fueran diferentes en el pasado. Lo que sucedió entonces debe permanecer como tal. Lo que debe preocuparse es el presente y el futuro. Ahora has logrado cubrir todo el entrenamiento de manipulación elemental en solo cuatro meses, donde solo los ninjas de nivel Houni logran dominar verdaderamente explicó Hiraiya, antes de ver a Naruto mirándolo, escuchando lo que su mentor tenía que decir. Decir. Vivir en el pasado solo hará que estés amargado y no seas digno de confianza. ¿Quieres cambiar? Luego cambia de ahora en adelante, conviértete en el ninja de tus sueños y entrenaremos más duro para lograr ese sueño, dijo Hiraiya, antes de sonreír al ver a Naruto sonreír también. Sin embargo, una condición, mocoso. Si me dices esto una vez más, estarás montado encima de Gamabunta, hasta que lo aprendas de la manera correcta sonrió Hiraiya, lo que a su vez se ganó un asentimiento de aceptación por parte de Naruto. Arigato, sensei dijo Naruto, aunque por sorprendente que le pareciera la situación a Hiraiya, no dijo una palabra. Después de una hora y media, sensei y estudiante iban a cenar al único restaurante de la ciudad, que preparaba todo tipo de comida. Naruto y Hiraiya pidieron un combo especial de Susi que en realidad era suficiente para cuatro personas, pero Naruto le garantizó al dueño que incluso pediría más después de que terminara, lo que provocó una risa de Hiraiya. Entonces, Ero-sensei, ¿qué sigue? Preguntó Naruto, ganándose el asentimiento de Hiraiya, ya que Naruto logró no hacer ningún tipo de ejercicio hoy. Bueno, veamos. Te las arreglaste en un año y medio para cubrir Taijutsu, Boi Staff, Genjutsu y Fouton Ninjutsu. Ya aprendiste cómo aumentar el Rasengan y espero que sigas mejorando con el tiempo. Lo que queda básicamente, lo que yo en realidad, lo que puedo enseñarte es el arte de sellar llamado Fuinjutsu o un segundo elemento de Ninjutsu. Por supuesto, aún necesitas entrenar tus técnicas de Fouton para adaptarte a ellas y aprender a usarlas en diferentes escenarios, así que vamos. Tomar el resto de este año para cubrir todos estos escenarios de lucha. El último año seguramente lo pasaremos con la manipulación de agua, dijo Hiraiya, ganándose una mirada interrogativa de Naruto. ¿Por qué su hitón específicamente? Sé que Katon y Raiton están fuera de escena, ya que son elementos ofensivos pesados, pero ¿qué pasa con la manipulación de Doton? Preguntó Naruto, antes de ver al sensei sonreír mientras servía el plato de sushi junto con un poco de té para los dos. De hecho, fuera de los otros elementos, estaba en duda entre su hitón y Doton. Sin embargo, hoy en día existe un nuevo concepto de Ninjutsu llamado Jutsus de colaboración. Consiste en dos Shinobis o, en los casos más raros, un Shinobi, realizando dos técnicas. Que se fusionan entre sí, creando una técnica más poderosa y más destructiva. Ahora bien, hay ciertos elementos susceptibles para los Jutsus de colaboración, por ejemplo, al fusionar una técnica de gran bola de fuego con el Jutsu gran avance, el viento duplicará el tamaño de la bola de fuego. Los Jutsus de fuego son más adecuados porque pueden fusionarse con Futon, Doton y Raiton, dejando a su hitón por supuesto por razones obvias. Su hitón es el siguiente mejor para Jutsus de colaboración, pudiendo fusionarse con los tres excepto Katon por las mismas razones, conmigo así lejos. Preguntó Jiraiya, antes de ver a Naruto comer un poco de sushi y asentir al pervertido para que continuara. Tu principal afinidad es el viento y como tal, puedes usar Jutsus de colaboración solo con su hitón, porque el viento anula los rayos y no hace nada con las técnicas basadas en la tierra. Al final, si aprendieras Jutsus de colaboración, los únicos otros el elemento adecuado para hacerlo sería el su hitón, explicó Jiraiya mientras ingería un sushi de atún. Entiendo. Sin embargo, tu mismo dijiste que un Jutsu de colaboración necesita dos shinobis. ¿Cómo puedo hacerlo solo? Preguntó Naruto, ganándose el asentimiento de Jiraiya, ya que esperaba esta pregunta. De hecho, en teoría, los Jutsu de colaboración son realizados por dos shinobis. Sin embargo, tu, Naruto, es uno de esos raros casos que mencioné antes. ¿Recuerdas cómo usaste Kage Bunshin para entrenar técnicas de futón, no? Entonces, te das cuenta de que podrías usar el Jutsu de colaboración con tu propio clon, dijo Jiraiya, antes de ver a Naruto sonreír ante una nueva posibilidad de ataque, pero Jiraiya no había terminado. Además, debido a tu afinidad con el viento, tu ninjutsu defensivo está severamente limitado solo a la técnica Kaze no Tate. Con el ninjutsu suitón, puedes aprender más técnicas defensivas que podrían salvar tu vida y la de aquellos a quienes proteges en el futuro. Entonces, con todo eso explicado, el suitón es el mejor elemento para enseñarte ahora mismo, ¿entendido? Preguntó Jiraiya a lo que Naruto asintió mientras ingería el último sushi, antes de llamar al camarero para que trajera un nuevo juego de sushi a lo que Jiraiya sonrió y pidió un poco de Tate también. A un par de millas de su posición, caminando entre los árboles a una velocidad inimaginable y casi sin aliento, Uzuki Yurugao intentaba escapar de la ira de lo que parecían ser dos shinobis de las fuerzas de Iwan Buu llamadas Boulder. Otra de sus misiones suicidas de rango S se dirigió hacia Iwa, donde Konoha encontró información sospechosa sobre un poderoso ninja desaparecido que amenazaba con cruzar la frontera con el País del Fuego. Ella, junto con otros dos Ambus, fueron a investigar solo para que ocurriera un asalto brutal antes de que el equipo de Ambu lograra matar al ninja desaparecido. Sin embargo, su precio fue demasiado alto ya que dos de Konoha Ambu fueron asesinados por el mismo Boulder Ambu que se suponía que mataría al ninja desaparecido. Ahora, aunque Yugao estaba siendo perseguido sin ningún motivo, esos Ambus Teroka eran maníacos y no se detendrían ante nada para agarrarla y matarla o incluso peor si uno de ellos decide salirse con la suya de antemano. En el camino, ella estaba esquivando con lo mejor de sus habilidades los shurikens y bolas de barro entrantes. Sin embargo, su chakra se usó casi por completo contra el ninja desaparecido y no tenía mucho que usar para escapar. Además, Konoha estaba demasiado lejos como para considerar siquiera pedir refuerzos. Sus alternativas se estaban agotando antes de que viera un pequeño pueblo con tal vez 10 o 15 casas para esconderse. Sin embargo, tan pronto como Yugao cambió su curso de acción, maldijo a los cielos después de que una sola bola de barro la golpeó en su pierna izquierda y debido a su dolor inmediato, no pudo concentrarse en aterrizar en el siguiente árbol, por lo que siguió sin piedad. El suelo con un ruido sordo, antes de escupir un poco de sangre de su boca. Justo cuando los ninjas aterrizaron cerca de ella, supo que se le había acabado el tiempo. Sus piernas estaban muy magulladas debido a la técnica doryu rango y un par de costillas se rompieron debido a la caída. Sin mencionar que casi se había quedado sin chakra cuando escuchó a uno de ellos hablar sobre lo que temía. Has sido una chica muy mala, ¿sabes? Y las chicas malas merecen un castigo se rió el de la derecha, ganándose un gruñido de ira por parte de Yugao, quien ya quería ser asesinado, no violado. Oh Matsuro, acaba con ella ya. Tenemos que regresar con Iwa dijo el otro, pero este tipo Matsuro lo despidió y se arrodilló junto a Yugao antes de quitarle la máscara a la mujer. Podía ver en el rostro del chico que disfrutaba ver su cara enojada y era claramente obvio que no estaría satisfecho hasta que le hiciera las peores acciones posibles a su cuerpo. Sin embargo, antes de que Matsuro lograra quitarse los pantalones, todos quedaron atónitos al escuchar algunos gritos de Fouton Repusou, liberación de viento. Palma de viento vendaval, antes de que dos chorros de viento enfocados golpearan a Matsuro de frente, enviándolo directamente hacia su camarada, antes ambos fueron enviados a volar. Yugao no entendía lo que acababa de suceder, antes de ver lo que parecía ser un hombre rubio saltando frente a ella como para protegerla mientras se enfrentaba a la roca Anbu. Ella, entonces, sintió una mano en su hombro, antes de girar la cara para ver a uno de los Sanen Jiraiya. Jiraiya-sama, ¿qué estás haciendo, aquí? Preguntó Yugao, antes de que Jiraiya la acompañara para salvar fuerzas. Tranquilo, Anbu. No sé tu nombre, pero ahora mismo debemos ponerte a salvo, dijo Jiraiya, antes de ver a Naruto parado contra los miembros de Anbu. Ero-sensei, sácala de aquí, yo me ocuparé de ellos, dijo Naruto mientras comenzaba una gran secuencia de sellos manuales. Jiraiya le sonrió a su alumno y se llevó a Yugao con él de regreso a la aldea, quien ahora estaba inconsciente debido al agotamiento del chakra y al dolor total en sus piernas y costillas. Sin embargo, permaneció despierta el tiempo suficiente para ver al rubio preparándose para un ataque. No vamos a dejar ir a esa perra, viejo cargó Matsuro, hasta que miró al rubio frente a él terminando la secuencia de la mano, antes de susurrar el nombre al viento. Futon Suraizu no Tatsumaki, liberación del viento. Jutsu de tornado rebanador. Naruto exhaló una fuerte ráfaga de viento por la boca, antes de transformarse en un enorme huracán y cargar contra el ambush que no tuvo tiempo de evadir debido a la proximidad y fue golpeado de muerte. Una vez dentro de los huracanes, Matsuro y su compañero comenzaron a recibir múltiples cortes de todos lados, mientras Naruto aprovechó la oportunidad para seguir a Jiraiya a su hotel, sin siquiera molestarse en ver que los cuerpos de los ninjas eran como carne picada tirados por el bosque. Al día siguiente. Al día siguiente, el tiempo no era tan agradable como el día anterior. Estaba lloviendo mucho y Naruto estaba jugando Shouji con Jiraiya, mientras esperaba que la mujer despertara. Después de colocarla en una cama, Jiraiya logró contactar a un médico local que ayudó a curar las heridas de Yugao e incluso envolvió el lugar donde se rompió con vendas. Inmediatamente después de llegar al hotel, Naruto le preguntó a Jiraiya sobre lo que le había sucedido, a lo que el Sanin solo pudo suponer que se trataba de una misión fallida. Jiraiya también mencionó que se comunicó con Konoha sobre la mujer Anbu y recibió información sobre su estado. Además, Naruto escuchó a Jiraiya hablar sobre una orden proveniente del ocaje que ordenaba a la mujer Anbu que se tomara unas largas vacaciones y permaneciera bajo el cuidado de Jiraiya hasta que él y Naruto regresaran del viaje de entrenamiento. Entonces, mientras observaban la fuerte lluvia afuera, Naruto y Jiraiya estaban jugando Shouji, sin darse cuenta del hecho de que Yugao ya había recuperado la conciencia. Al abrir lentamente los ojos, sus sentidos comenzaron a responder cuando logró escuchar el sonido de la lluvia afuera. Inmediatamente, se despertó alarmada temiendo ser capturada solo para mirar una habitación vacía, antes de escuchar la misma voz que escuchó ayer. Ah, parece que te despertaste, nos preocupa que tardes un poco en hacer eso dijo Jiraiya, alertando a Yugao de su presencia y la del rubio. Le tomó un tiempo pero Yugao recordó donde había visto al rubio antes y también se dio cuenta de que él fue quien la salvó de ser violada por los shinobis de Igua. Mirando debajo de las sábanas, se sintió aliviada al ver que su ropa Anbu todavía estaba puesta, aunque antes se veía mejor. De repente, el dolor de sus costillas rotas la golpeó y jadeó mientras inconscientemente colocaba su mano cerca del área vendada. Una vez que te trajimos, encontré un médico que cuidó muy bien tus heridas. Deberías estar bien en una semana sonrió Jiraiya, ganándose un asentimiento de Yugao, mientras veía al rubio sonriéndole también. Bueno, parece que es necesario hacer una apreciación, ah, Uzumaki, ¿no? Preguntó Yugao antes de que Naruto asintiera. Uzumaki Naruto es el nombre y no tienes que agradecerme. Ero-sensei aquí sintió el uso intensivo de chakra y nos dijo que viéramos qué estaba pasando. ¿Cómo te sientes? Preguntó Naruto. Aún me duelen las costillas, discúlpeme Jiraiya-sama, necesito contactar a Konoha por mi fracaso, dijo Yugao, pero fue interrumpido por Jiraiya. No es necesario. Ya me comuniqué con Tsunade sobre tu estado y ella te dio una orden, está en este pergamino, dijo Jiraiya, antes de darle el pergamino para que la mujer lo leyera. Yugao-san, escuché de Intel de Jiraiya que lograste completar la misión a la que fueron enviados tú y otros dos Andus. También dijo que estás gravemente herido y que te habrían matado si él y Naruto no hubieran detenido a los Anbu. Además, como no te vio con el otro, asumiré que están desaparecidos en acción, hasta más información. Ahora, me ha llamado la atención que has participado en todas las misiones suicidas de Anbu de Konoha y en cada una de ellas regresaste con fuertes moretones y agotamiento de chakra. Eres uno de los mejores ejemplos de lo que debería ser una kunoichi en esta aldea y, como tal, no puedo darme el lujo de perderte. A partir de ahora, estoy emitiendo una misión a largo plazo y consiste en quedarme con Naruto y Jiraiya hasta que regresen de su viaje de entrenamiento en un año y medio. Godaime Okage. Después de leerlo, Yugao repentinamente perdió su concentración y comenzó a mirar hacia el suelo. Recibió una nueva misión que no implicaba sacrificar su vida en situaciones cercanas a la muerte, ganando así suficiente tiempo para que las viejas lágrimas y cicatrices de su vida aparecieran una vez más. Ella, entonces, miró a los dos. Entonces parece que estamos pasando mucho tiempo juntos Naruto. Jiraiya-sama. ¿Qué vamos a hacer durante un año y medio? Preguntó Yugao a lo que Jiraiya sonrió. Debe descansar señora. Instrucciones del médico. Permaneceremos aquí hasta que se sienta lista para caminar, después de eso nos iremos a Sea Country. Hay un lugar allí donde tengo la intención de enseñarle a Naruto sobre la manipulación del suitón. Por ahora, pero por favor descansa un poco. Nuestro almuerzo será traído aquí, así que no tenemos que salir de la habitación, dijo Jiraiya, antes de escuchar el sonido de la puerta tocando y se abrió para que el asistente dejara el almuerzo en el dormitorio. Mesa, antes de irse, seguido por Jiraiya. ¿A dónde vas, Ero-sensei? Preguntó Naruto mientras se levantaba para revisar el almuerzo. Mientras tanto, Yugao se preguntaba sobre el término que Naruto usaba para dirigirse a uno de los Sanin. Uno de mis espías me contactó con algunas noticias. Su casa no está tan lejos de aquí. Ayúdala a comer, ¿Vale? Dijo Jiraiya, antes de cerrar la puerta dejando a los dos solos. Naruto, entonces, inspeccionó la comida y luego se volvió hacia el embú. Bueno, no sé si te gustan estos vegetales humeantes o no, pero Ero-sensei dijo que tengo que dejar de comer ramen y comer algo saludable, a lo siento pero no sé tu nombre, preguntó Naruto. En realidad, en ocasiones normales, compartir mi identidad arruinaría mis posibilidades de estar en el cuerpo embú, pero considerando la situación, supongo que está bien, mi nombre es Suzuki Yugao y para responder a tu primera pregunta, me gustan las verduras al vapor, pero me temo que tendrás que ayudarme y con solo levantar mi brazo, me duelen las costillas dijo Yugao, pero algo en todo este calvario la enojó. La razón era que ella era una persona autosuficiente. A Naruto, sin embargo, no pareció importarle mientras agarró el plato y una si para alimentarla. Mientras se sentaba a su lado, Yugao se giró para dirigirse a él. ¿Tenía un poco de curiosidad sobre cómo te diriges a Hiraiya-sama? Preguntó Yugao, antes de ver a Naruto soltar una pequeña risa. Oh, vamos, estoy seguro de que has estado en uno de los Onsense de Konoha antes, ¿verdad? No hay una sola mujer en las naciones elementales que no haya sido espiada por el todopoderoso Gamma Senin. Esa es la razón de su apodo. Además, es agradable ver su cara después de que lo llame así. Se rió Naruto mientras agarraba un brócolis y se posicionaba para que Yugao se lo comiera, a lo que ella sonrió y se comió la verdura. A Yugao le pareció extraño ese sentimiento de paz que sentía al verlo reír y también entendió por qué Naruto llamaba así a Hiraiya, de todas las veces que tuvo que salir del Onsen por culpa del hombre que espiaba a las mujeres. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre los Anbu? Escuché de Ero-sensei que son la élite de Shinobi en Konoha, así que uno debe ser muy bueno para unirse al rango, ¿no? Preguntó Naruto, ganándose un asentimiento de Yugao mientras aceptaba otro brócoli, antes de tragarlo. Bueno, tienes que ser al menos Hounin para unirte a nuestras filas y aún así, es necesario tener habilidades complementarias que te diferencien del resto. ¿Te interesa? Preguntó Yugao, antes de ver a Naruto ascendir, pero con cierta desgana como era de esperarse de todos. No lo sé, todavía soy un genin y probablemente no seré un Chunin hasta que regrese de este viaje, me tomará aún más tiempo ser un Hounin. Dijo Naruto mientras tomaba uno de los brócolis y lo ingería antes de ofrecerle uno a la mujer quien gustosamente aceptó y se lo comió. De repente, un recuerdo la golpeó y se dio cuenta de que Naruto se enfrentaba solo a dos Shinobi Anbu. Fue muy impresionante que te enfrentaras a esos Andus. Antes de quedar inconsciente, noté el Furuton Jutsu que usaste para salvarme, afirmó Yugao, antes de ver a Naruto sonrojarse de evaluación. Después de todo, era la primera vez que una mujer lo elogiaba por sus habilidades y no le aplastaba la cabeza como lo hizo Sakura. Bueno, Furuton es mi principal afinidad y conozco Jutsus a gran escala que no dejan al enemigo otra alternativa que enfrentarlo de frente y esperar sobrevivir. Esos Anbu seguramente no lo hicieron. Sin embargo, tengo una pregunta. La política de Konoha es sobre el trabajo en equipo. Pero estás solo contra esos dos. ¿Qué pasó con tu equipo? Preguntó Naruto, pero la mirada perdida en el rostro de Yugao le dijo todo y temió que algo sucediera. Otros dos miembros de Anbu fueron enviados conmigo para lo que los shinobi avanzados llaman misiones suicidas. Logramos derrotar a un ninja desaparecido de Rango que intentaba ingresar al país del fuego, sin embargo, esos Anbu de Iwa querían matar al hombre, por eso mataron a mis dos compañeros. No tenía suficiente chakra así que huí y ahí es donde tú y Hiraya-sama me encontraron explicó Yugao, ganándose un asentimiento de Naruto mientras terminaba su plato y luego lo colocaba en la mesa. Nunca perdía un camarada, así que no sé cómo es. Sin embargo, lo siento mucho, por lo que pasó, ¿eran cercanos a ti? Preguntó Naruto, antes de ver a Yugao negar con la cabeza. No, no lo eran, al menos no más que colegas, dijo Yugao, pero se detuvo al no poder formar las palabras para expresar que murieron en el cumplimiento de su deber. Desde la muerte de su prometida, ella ha estado arriesgando su vida para olvidar el dolor inconmensurable que llena su corazón todos los días, pero aunque no quería nada más que esto, no quería que la gente cayera con ella si tal cosa ocurrió. Por alguna razón desconocida, cada vez estuvo cerca de la muerte, pero nunca caminó hacia la luz para finalmente encontrarse con su novio muerto una vez más. No es necesario que me lo expliques. Ah, ¿quieres algo más? Veo que la lluvia ya está amainando, así que me prepararé para mi rutina de ejercicios. Bua, está, dijo Naruto. Bueno, descansar realmente no me sienta nada bien, así que podrías ayudarme a levantarme y llevarme contigo, sonrió Yugao, ganándose un asentimiento de Naruto mientras hacía un familiar sello con la mano, antes de que dos Kagebunshins aparecieran junto a él. Yugao, antes de ayudarla a levantarse y salir. Yugao se sorprendió con el uso de Kagebunshin, pero no dijo nada. Al llegar a un claro que resultó ser el jardín del hotel, los clones de Naruto ayudaron a Yugao a sentarse en un banco cercano, antes de ser disipados cuando pudo ver a Naruto elegir su arma, antes de iniciar su baile contra los oponentes imaginarios. Mientras observaba el enfrentamiento de artes marciales, Yugao simplemente sintió la necesidad de sonreír ante el paisaje que tenía ante ella. Después de que la carrera se detuvo, el poder del sol abrió los cielos y obligó a su luz del sol a iluminar el día que alguna vez estuvo nublado. Además, dado que el cabello de Naruto era rubio dorado, la luz del sol en realidad aumentó el tono del color hasta un punto que Yugao se preguntó si estaba brillando. Además, pudo ver la sonrisa en su rostro mientras realizaba algunos katas realmente avanzados del estilo boestad peculiar del clan Sarutobi. De hecho, cualquier shinobi que quisiera explorar el uso de armas para poder usarlas como una extensión del cuerpo debe practicar diariamente hasta el punto de que usarlas se convierte en algo natural y Yugao se sorprendió al ver a una persona tan concentrada, además de ella y, por todas sus fuerzas, no pudo terminar su línea de pensamiento. Su corazón le dolió de inmediato, lo que le impidió comparar el impulso de Naruto para mejorar con el arma de manera similar al de su prometida fallecida. Estaba tan absorta en este hilo de pensamientos que no se dio cuenta de que acababa de llegar una nueva presencia. Es bastante sorprendente, ¿no? Sabes que Sandaime era mi sensei y ni una sola vez vi este nivel de dedicación con respecto al estilo boestad. Supongo que a Naruto le ha tomado gusto, dijo Hiraya mientras tomaba una asiento junto a la mujer momentáneamente sorprendida, antes de hablar de nuevo. ¿Creí haberte dicho que necesitabas descansar, ¿no? Preguntó Hiraya, ganándose un asentimiento de Yugao antes de volver a mirar a Naruto, quien acababa de terminar un movimiento avanzado que consistía en extender el bastón sobre su hombro mientras extendía sus brazos, sosteniéndolo y girando su cuerpo, tomando tantos enemigos como fuera posible con él. No me gusta descansar en una habitación durante una semana entera. Además, esta no es la primera vez que estoy en esta situación, dijo Yugao a lo que Hiraya asintió. Lo sé. He confirmado con mi antiguo compañero de equipo sobre tu estado. Uzuki Yugao, shinobi de nivel capitán de Anbu con un historial impresionante de misiones exitosas, solo perdiendo ante los ex capitanes de Anbu, Uchiha Itachi y Ataque Kakashi. Pronto se casaría con Tokubetsu Hounin G Kouayate, pero se perdió durante la invasión del sonido de arena. Desde entonces, ha sido a misiones suicidas tras otra, apenas escapando con vida en probablemente la mayoría de ellas. Informó Hiraya, pero se detuvo cuando vio la expresión anterior en su rostro, antes de cambiar a Naruto que todavía estaba practicando. De alguna manera sabía que no buscaste información. En lugar de eso, pediste mi archivo. ¿Por qué me pregunto? ¿Qué asuntos tienes con mi vida y qué misiones tomo? Con el debido respeto Hiraya-sama, no tengo la autoridad para irijo Yurugao, pero se detuvo por miedo a sobrepasar sus límites, pero Hiraya solo sonrió y puso una mano en su hombro. Lo siento si me entrometí en tu vida de esta manera, pero necesitaba saber un par de cosas sobre ti, debido a Naruto, afirmó Hiraya. Si me preguntas si lo odio o no por el Kyuubi, todo lo que tenías que hacer era preguntar. Y no, no lo odio, nunca lo hice. Yo era simplemente un niño en ese momento y mis padres eran samuráis en el momento de unirme a Konoha. Nadie valioso para mí murió a causa de él y si así fuera, sabría la diferencia entre el demonio zorro y el que lo mantiene encarcelado. Pero hay más, ¿no? Es. Esta misión no es solo para entrenarlo, preguntó Yugao, antes de ver al pervertido a sentir positivamente con la cabeza. Ya que estás en Anbu, ¿estoy seguro de que has oído hablar de esta nueva organización Akatsuki? Preguntó Hiraya, antes de que Yugao asintiera y continuara. Están formados por ninjas desaparecidos de rango S de todas las aldeas ocultas con el propósito de recolectar los demonios con cola y Uchiha y Tachi resulta ser uno de sus miembros, junto con el ex miembro de los espadachines de la niebla o Shigaki Kisame. Ambos shinobis extremadamente poderosos. Estando en pareja con mis habilidades y resultan ser las que están detrás de Naruto para sacar a la bestia de su estómago. Esta misión es tanto para su entrenamiento como para su protección contra Akatsuki. Entonces, vi tu archivo para poder evaluar tus habilidades para ayudar tanto con su protección como con su entrenamiento. Entendí que tienes una gran afinidad por su Itón y eres uno de los mejores usuarios de armas de Konoha, lo que te hace perfecto para enseñarle a mejorar explicó Hiraya lo que Yugao asintió. Bueno, ya que estaré aquí con ustedes dos durante este viaje, también podría hacer algo. Sin embargo, si Akatsuki aparece, no seré de mucha ayuda contra ellos declaró Yugao. En realidad, no será necesario. No lo atacarán conmigo cerca. La última vez, intentaron alejarme de Naruto para poder acercarse y capturarme. Sin embargo, en caso de que logren encontrarnos y moverse en una pelea, sostendré a Itachi, ya que es el más peligroso. Harás pareja con Naruto contra Kisame, con el Jutsus de escala larga del mocoso, él puede usarlo para escapar y yo lo seguiría poco después con mi Minjutsu de Sakpo. Explicó Hiraya, ganándose un asentimiento de Yugao mientras observaba a Naruto ahora cambiando a la práctica de Fouton mientras comenzaba a controlar el viento para girar alrededor de su cuerpo. De repente, justo cuando Naruto cambió a un sello manual diferente, la alguna vez pequeña ráfaga de viento se transformó en un huracán antes de que el rubio renunciara a su control y el viento una vez reunido se dispersara por el aire. Sin embargo, tengo la sensación de que dentro de unos años, él será una fuerza con la que no se puede jugar. Todavía estoy deslumbrado por su control sobre el elemento viento dijo Yugao, a lo que Hiraya asintió. Aunque digo que tiene las habilidades de un Chunin, por dentro sé que es más fuerte que un Hounin de bajo nivel. Para cuando regresemos, será lo suficientemente fuerte como para competir con Akatsuki por su dinero dijo Hiraya, mientras la escena cambiaba a Naruto una vez más enfocando el viento a su alrededor, pero ahora con un sello de mano diferente cuando de repente una fuerte ráfaga de viento fue enviada hacia adelante, pero no con tanto chakra, pero sí con más control, para no dañar el jardín del hotel. Mientras miraba, Yugao no pudo evitar pensar en su próximo año y medio y en cuánta influencia dejará Naruto en ella, si lo que sintió antes fue una indicación. Una semana después. Una semana después, el grupo compuesto por un Sanin, un Capitán Ambu y un Genin, partió hacia su próximo destino. Yugao soltó la ropa de Ambu, ya que sería demasiado indiscreto caminar usando eso sin su máscara y compró un nuevo conjunto de ropa, que consistía en pantalones cargo negros, un nuevo par de botas grises y una camisa de rejilla cubierta. Con un chaleco estilo Hounin. Durante el transcurso de la semana, ella y Naruto lograron formar un buen nivel de vínculo, compartiendo conversaciones sobre personas que conocen, habilidades Shinobi e incluso algunos chismes sobre su ex Capitán Ambu y el Hounin Sensei de Naruto, quienes en realidad eran la misma persona. Mientras compartía esas conversaciones, Yugao encontró extraño que Naruto lograra mantener un nivel de conversación decente con ella, porque sabía que los de su edad generalmente se enfocaban en maneras más triviales. Naruto le explicó algunos aspectos de su vida, aunque no la parte más oscura, sino sólo un vistazo de ella, lo que lo impulsó a aprender cosas que no tendría que aprender, hasta el momento adecuado, obteniendo así un asentimiento de Yugao. Comprensión. Después de todo, crecer solo y sin ayuda era difícil para cualquiera. Para colmo, también lo odiaban por algo que no hizo. Naruto también contó algunos aspectos de su entrenamiento, incluso la parte de que aprendió lo que era quitarle la vida a un hombre, a pesar de que ya estaba golpeado, a lo que Yugao sintió entendiendo, ya que es un miedo muy importante que todos los Shinobi tienen y al que pueden llevar. Sorpresas inesperadas si uno no estaba en su sano juicio para hacer lo necesario. El último miembro del grupo permaneció distante durante toda la semana, solo observando con una sonrisa la interacción entre Naruto y Yugao. Sabía por Tsunade las razones de su elección de realizar misiones suicidas, pero después de una semana de vinculación, pudo ver que Naruto de hecho estaba teniendo un impacto en su forma de pensar. Después de todo, debido a lo que pasó Naruto, podía socializar y tal vez incluso comprender el dolor de los demás mejor que nadie, de ahí que el pervertido creyera que Naruto podría ser quien la despertara de la pérdida de su prometida. De repente, sin embargo, su mente pervertida hizo click ante la posibilidad de un nuevo bestseller mientras tomaba su pequeño cuaderno y comenzaba a garabatear algunas ideas. Sin embargo, al ver esto, Naruto tuvo la decencia de suspirar consternado y explicarle a Yugao que a veces tiene algún tipo de avance sobre una nueva idea para su porno y, luego, comienza a escribir cosas que se reirán como una fanática al ver una Uchiha resoplando al darse cuenta de ese maldito libro, Yugao no pudo evitar estremecerse ante la posibilidad de que ella fuera un personaje en este nuevo libro suyo, un pensamiento sorprendentemente compartido por Naruto mientras caminaban hacia el lugar donde Naruto aprendería a manipular el suitón y mejorar sus técnicas de viento. Bueno gente, ese fue el capítulo número 7 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Funghin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.